La reflexión de hoy se encuentra en 1 Corintios 2.24 El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. No basta un gran intelecto, mucho conocimiento y mucha cultura para apreciar lo que Dios tiene para darnos. Las cosas espirituales, específicamente las religiosas, las que tienen que ver con nuestra relación con Dios, si bien implican muchos elementos racionales que apelan a la inteligencia, son de un orden y una naturaleza que excede y supera a la razón, aunque no es irracional, o sea que no va en contra de la razón o la desconoce. Por eso, para apreciar a Dios y su revelación, la Santa Biblia hace falta una actitud humilde de quien no está suficientemente pagado de sí mismo en lo intelectual y humano como para discernir la importancia de dejarse ser enseñado y guiado por Dios y su Santo Espíritu. Por tal motivo, nuestro Señor Jesucristo, en determinada ocasión, en medio de una oración a su Padre Celestial, dijo lo siguiente, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Mateo 11.25 Y en otra parte les dijo a los discípulos, De cierto, de cierto os digo, que si no os volvéis o os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 18.3 Ya lo decía Pascal, el gran científico, pensador y creyente, el corazón tiene razones que la razón no entiende. Hay quienes han experimentado a través de las ideologías intelectuales impuestas por la filosofía, la política y el arte secular, que no pueden salirse del paradigma que se les ha enseñado y ver que hay otra posibilidad, otra realidad y otra forma de ver la realidad. Se asemeja mucho al mito de la caverna de Platón. Pido hoy al Santo Espíritu que abra nuestros ojos, que abra los ojos de todos, los oídos y el corazón, a la sublime realidad de Dios y a la profunda necesidad de Él, que te ayude a ver el tesoro de verdades que tiene su santa palabra, para ti, para todos, que ponga tu vida en armonía con estas verdades, que te revelará y que te enoblecerán como nada puede hacerlo. Amén. Que el Señor te bendiga.